Dime Epona que no te has ido bien, no te has aburrido. No es el segundo día, quedan 36 horas. Tengo que hablar con esta gente. Eh, están aquí. Hola, ¿cómo os va? Creo que os conviene que os ayude, porque no queréis saber lo que... Habla, link, comunicación, no es un buen momento. Oh, buenas tardes. Voy a la ciudad a repartir la leche. ¿Quiere montar? No, tengo absolutamente nada mejor que hacer. No he hablado contigo en este ciclo. Tu hermana te ha hablado de mí, de cómo derrotamos a los segadores juntos. Fue divertido. Esto es genial, esta tarde yo iba a estar algo sola. Gracias por la compañía. Eso sí que es un burro, a mí que no me fastidien. Mi caballo le da cien vueltas a eso. Adiós Epona, pensaba que te hacía faltas aquí, pero no. Adiós Epona. Supongo que ha pasado bastante tiempo desde que murió mi padre. Intento cuidar del rancho, pero las cosas son muy inestables. Las vacas siempre parecen aburridas y asustadas. Estoy encontrando botellas rotas por todas partes. No sé quién lo hace. Mi hermana Romani también ha estado preocupada. Está practicando con un arco. Dice que es para detener a los fantasmas. Seguro que no hay que decir segadores. Dime, ¿qué hizo la gente de la ciudad sobre la luna? Está más grande que nunca, ¿verdad? Sí, si lo simplificas mucho, sí. Está hermosísima. En la ciudad tengo una amiga. Su nombre es Anju. Ah, Anju. Pasado mañana se casa. Eso ya lo veremos. Y eso de pasado mañana no lo entiendo, explícate. No hay un pasado mañana. Me gustaría saber si esa cosa va a caer. Pobrecita, es un poco espesa. Vamos con el burro ahí. Espero tener flechas suficientes. Link se ha equipado el arco sabiendo que algo iba a ocurrir. ¿Qué? ¿El camino? Chico, te han preparado tu arco. Ya está preparado. Aunque solo tengo medio arco por algún motivo. Parece... ¿Qué es Link? No coja los plátanos así. Es ofensivo. Hemos tomado un desvío. Que se acaban de inventar. Prácticamente pasamos por el circuito de carrera de los Gorman. Es una flagrante invasión de la propiedad. Ahora mismo nos estamos matando nosotros donde no debemos. Mira, lo estamos en el rancho Gorman. Estamos en su propiedad. Primero el camino lácteo estaba bloqueado por un pedrusco y ahora... Tenemos que tomar este desvío a través de este lugar tan feo. ¿Estás listo, chico? Voy a intentar pasar por aquí tan rápido como pueda. Si algún perseguidor en rojo viene por detrás al huir con tus flechas. Deben querer mi cargamento de botellas de leche. ¿Lo has entendido o sí? La mafia del transporte de leche, madre mía. Está la cosa fatal. Gracias, confío en ti. Si volvamos a pasar por aquí te agradeceré mucho. Evidentemente si no hacemos esta misión el cargamento no llega. ¿Por qué llegan con los...? Eso sí que son burros, pobre. ¡Flechas infinitas! Vosotros lo habéis querido. ¿Llevan máscara? Vienen aquí con las rocas, madre mía. Tranquilidad, tranquilidad. Ahí te he aceptado como cinco veces. Podrías echarte a patrón un poquito. Spam. El poder de las flechas infinitas. Tranquilo. Le acabo de clavar una flecha a ese burro en toda la... Tienen las flechas clavadas. ¡Oh, Dios santo! ¿Esto es maltrato animal? ¡Oh! Nos vamos a meter en un problema con los de peta. Tiene todas las flechas clavadas el burro en la frente. Míralo, pobrecito. Pobre burro. Yo le quiero apuntar a ellos, pero se me van las flechas. O sea, si los mato está bien, pero cuando le doy al burro ya estamos sobrepasando los límites de violencia que no son aceptables. Esto está mal. Ve, no consigo que me den nunca. Si me empezaba a nadar, se empezaban a romper las botellas de leche. Pero si llegabas con una o algo así ya estaba bien. Pero oye, le he hecho un perfect. Buen trabajo, Link. El señor Barton está muy contento de recibir su primera entrega en bastante tiempo. Gracias, fuiste muy simpático. No es mucho, pero acepto mi agradecimiento. Ah, obtienes la careta de Romani. Póntela para mostrar que eres socio del exclusivo Bar Lácteo. Ahora puedo pedir leche en el bar. Es una mierda de ventaja, pero bueno. Haz una buena obra. Un niño se convierte en un adulto. Esta careta se entrega únicamente a un limitado número de clientes adultos. Es una prueba de ser socios. Ahora puedo asegurar que eres un adulto. Protegiste la leche del rancho. Ha sido añado tu cuaderno. Bien. Mirad, qué careta más bella. Mucho mejor que la del Zola. ¿Dónde va a parar? Epona, te necesito. Me han dejado en medio de la nada. Pensaba que me dijeran en la ciudad, pero ¿para qué? Me dejan aquí fuera. Un momento, ¿para qué coño estoy llamando Epona? Si la puerta está aquí. Perdona, Epona. Sigue a lo tuyo. Vete a pastar por ahí. Me ha vuelto a echar del chat. Bien. Qué bien va esto hoy. Aunque me ha vuelto a echar del chat, es mentira. Porque tengo otro chat abierto en el que sí lo estoy viendo. Ah, no, sí, sí que he vuelto. He ido y he vuelto del chat. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Mira, soy miembro. ¿Qué vas a hacer? Ah, sí, usted es socio. Lo siento por el barabra de 10 en punto de la noche. Vaya, estoy preparando las cosas. Solo quiero... Si solo quiere hablar, le permitiría quedarse. Vale, pues nada. Ya volveré. Ey, mira, estas son mis botellas. Si me las cargo, ¿pasa algo? Uy, casi. Pues nada. Estoy metido en el server de Alemania, me parece. Que pilla más cerca que Londres. A ver, un momento. Voy a mirar el diario. Vamos a ver. Vamos a organizarnos un poco. Aún podría hacerlo de Anju. No lo voy a hacer, como ya dije. Todavía. Este tío no tiene nada nuevo. El cartero. Ah, debe ser que a esta hora hace también el juego este que ya cumplimos el primer día. Nada. Y el cartero este último día no tiene nada. Pero como me he saltado dos eventos del cartero, nada. Lo del cartero no lo puedo hacer. La mano no puedo hacerlo porque creo que necesitaba hacerlo del cartero para poder hacerlo de la mano. Entonces, nada. Eh... Y el hombre de la tienda curiosidad esto. A ver, no sé dónde estaba. Y aún me falta descubrir a dos personas. A esta ida del final. No hay nada más del diario que tenga que hacer ahora mismo. Solo tengo que reforjar la espada. No voy a reforjar la espada ahora mismo. Lo que voy a hacer es... Vamos a continuar con lo de los Zoras. En esta hora o por ahí que nos queda. Volvamos a la Gran Bahía. Aquí. Vale. Y hablar con todo el mundo. ¿Puedo usar lo de certificado de la luna? Lo que me da el Deku por la lágrima de la luna. Ah. Es verdad. Es un papel. Es cierto. Pues... El tercer día lo haré. La mano hasta las 12 de la noche no sale. No tengo prisa por hacerlo ahora mismo. Vamos a ver qué... Voy a quitarme lo de la vaca. Que se está riendo de mí. Vamos a ponernos a Zora. Vamos a golizmear toda esta zona que es nueva. Y nuevo es igual a bueno. La bruta de desarrollo marino. Investigación... Investigando la calidad del agua y la forma de vida marina de la Gran Bahía. Buenas. El tío que estaba en el lago... Y en el... En el lago... En el... En el... En el Ocane of Time. Están tardando. ¿Qué están haciendo esos Zora? ¿Qué es esto, chico? ¿Tú también has venido a ver cómo eclosionan los huevos Zora? Estoy impaciente, pero esos huevos tan... Esos huevos tan importantes no han llegado todavía. Normalmente pasan de 1 a 3 días desde que se han puesto los huevos Zora hasta que eclosionan. O sea, el tiempo que tenemos. Pero si nos ponemos en este acuario, entonces morirán. La razón de que este tiempo tan anormal ha causado que la temperatura de la Océano se enleve en esta región. Los huevos Zora son muy sensibles a los cambios de temperatura. El único modo de que los huevos pueden eclosionar es que los pongamos en agua de acuario. El cual prepara hace mucho tiempo. Los Zora lo saben, pero llegan tarde. Llegan tarde. Me gustaría saber si me ha pasado algo en el Salón Zora. Debería visitar el Salón Zora tal vez. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer Zoras y vamos a visitar lo que es nuestro hábitat. ¿Por dónde se llegaba? No me acuerdo. Será por ahí. A ver si hay algún Zora al que le pueda preguntar algo más. Por cierto, me pongo un escudo con R, que es bastante la polla. Por cierto, para atropellar a los tíos estos que te comen. Buenas. Pero gasta magia, evidentemente. Creo que por aquí tenía que haber algún otro Zora. No hay nadie. Debe ser otro día o algo. Pasando de aquí. Voy a buscar el Salón Zora, entonces. Creo que estaba yendo para allá. Me parece que había un mini laberinto para llegar al Salón Zora. Espérate, no. Por aquí va otra zona. Si sigo hacia eso que brilla súper descarado, tal vez, tal vez sea donde tengo que ir. Ve a por los Gerudos. No sé si me va a dar tiempo. Lo de los Gerudos recuerdo que era un poco... Largo. Esto por aquí no era. Voy a volver a salir al mar. A ver. Ah, no. Es ese cúmulo de pinchos, ¿no? Creo que tengo que pasar entre las dos piedras esas. Era como la entrada. Creo que había algún puzzle que hacer. No me acuerdo. Sé que... Si os acordáis del desierto del Locaine of Time... Que si te salías de la ruta marcada te echaban al principio... Pues esto es lo mismo, pero bajo el agua. Es un desierto marítimo. Pero me parece que si pasaba entre estos dos... Ah, mira. Eh, ahí hay un Zora arriba. Venga, espérate un momento. Vamos a hablar primero con el Zora. Hola, compañero, compadre... No, no nada. Mi caos, ¿no has visto ningún pez dorado por aquí? Los peces dorados conocen esta área perfectamente. Estoy pensando en conseguir uno que me guíe a través de la roca pináculo. Si el agua no estuviera tan turbia, ¿no tendría que confiar en un pez dorado? Para que me guíe. Eh, ¿pez dorado? ¿De qué estás hablando? No puede andar muy lejos si me lo ha mencionado el tío este, pero... No recuerdo lo del pez dorado. Paso del pez dorado. Yo me aventuro aquí a lo loco. Roca pináculo. Cuidado con el agua turbia y las serpientes de mar. Vamos para adelante. Qué pena el pez dorado. Está sobrevalorado. Roca pináculo. ¿Pero qué pez dorado ni qué pez dorado? Alma de cántaro. Oh, mierda. Ya recuerdo. Vale, ya. Es verdad. Esto era el puzzle. Guareo de serpientes de mar. Debido a la gragua turbia se recomienda precaución a todos los que entren. Esto no es lo que tenía que estar haciendo ahora. Esto era más adelante. He confundido la roca pináculo con donde viven los zoras. Nada, 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 nada. No, no tenía, no tenía que estar, no tenía que estar aquí. No tenía que estar aquí. No estoy aquí, es mentira. Pero, ¿cómo se llegaba al hogar de los puñeteros Zora? Porque esto es lo siguiente que tú... ¿Dónde vivís, Zoras? Porque eso de ahí era la entrada a lo de los Gerudo de este universo, que lo necesito hacer después, pero quiero ir a donde viven los Zora. ¿Alguien se acuerda por dónde había que ir? No era por la roca pináculo, ¿verdad? Ni de coña. ¡Ah, pijo! Ya sé. Si es que no he explorado la gran bahía entera. Que no sé lo que hago. A veces me cago en estampate contra el suelo. En vergüenza. Tengo una memoria... Súper buena a veces. Tenemos que seguir viendo la bahía. Y por la playa. Y maldita sea. Por aquí, que no hemos ido todavía. Ensayando en esa zona Zora. La banda Zora con el sonido del mar profundo. Los Indigogos. Vamos para adentro. Y cago en tu padre. Lanzarlas... Esto congela, pero... Lanzarlas aletas congela, pero quería hacer ataques normalitos esta vez. No quiero que me comas. Muérete ya. Menos mal. No había zoras por aquí. No. Se ve que de noche no. Vale. En esta parte de la gran bahía sí que está lo de los Zora. Esa gran aleta gigante de piedra. Bien. Por lo menos ya sé a dónde estoy yendo. Vámonos. Minicau. Estúpidos peces. Puerto. La máscara de piedra que he conseguido del guardián de piedra sirve para ser medio... Invisible. Como para camuflarte. Luego lo explicaré. Cuando haga la siguiente parte. Este es el gran salón Zora. No voy a leer el letreo. Dice ese es el gran salón Zora. O la sala Zora. O como se llame. No hay gran cosa. Pero bueno. Salón Zora. Vamos a integrarnos con estos como si supiéramos de qué va su cultura y todo eso. Hola, compadre. Ah, eres Mikau, ¿verdad? Buena suerte practicando para el concierto. Estoy esperando vuestro ensayo. Enseguida. Estaba comprando tabaco. O algo así. Oye, Mikau, ¿qué pasa con el ensayo? Me habían dicho que el ensayo estaba a punto de empezar. Pero los miembros de la banda están aquí encerrados en sus habitaciones. Y Blue está mirando a esa solitaria isla de ahí atrás. ¿Qué ocurre? Sus aletas son mucho más impresionantes que las tuyas, Link. No te consideran inferior por eso, guardo. Eh, Mikau, hacía mucho que no te había ido. ¿Dónde has estado? Oh, vale. Evan, el líder de la banda, te está buscando. Voy a hablar con él. Supongo que será aquí, ya que me lo acabas de decir en esta puerta. ¿El líder de la banda es el gordo? Me gusta esta banda. ¡Ey! Mikau, ¿dónde has estado? ¿Dónde? Mikau, ¿dónde has estado? ¿Dónde has estado? Estaba preocupado. Va a celebrarse pronto el concierto de la ciudad, pero parece que todos los miembros de la banda tienen miedo. Diría que no lo sabías, ¿eh? Especialmente Lulu. No has oído su voz desde hace mucho tiempo. Normalmente está en forma. Oh, oh. Me gustaría saber si este es el océano que... Si es el océano... El que está volviendo loco a todo el mundo. ¿En realidad? Sé algo del secreto de Lulu. ¿Quieres oírlo? Pues no, ¿por qué no? Hay un rumor que dice que el océano está volviendo loco. Se está volviendo loco. No, no está volviendo loco. Se está volviendo loco el océano. Debido a que ocurre algo en el templo de la gran bahía. Y dice que cuando eso pasa, algo malo le ocurrirá al descendiente Zora que está protegiendo el templo. Vaya. A mi cao, ¿quieres decir? Sí, puede ser. ¿Entiendes mi razonamiento? Y hace poco Lulu ha empezado a actuar de forma extraña. Quizá Lulu es la... No, Lulu no es la heredera. Es este. Está muerto. Pero tú no lo sabes. Si me quito la máscara delante tuyo a lo mejor lo captes, pero mejor no. Vale, bien. Vamos a hablar con los miembros de la banda, de los Indiegogos. ¿Hay algo aquí escondido en las aguas? Porque tiene toda la pinta. ¿Qué me escondes, batería? Absolutamente nada. Te acabo de atravesar, pero no me lo tengas en cuenta. Tú. Me cago, ¿necesitas ver a Japas? Vas a volver a tocar con él, ¿verdad? No puedo esperar. Claro, voy a tocar con él. Japas. ¿Qué clase de nombre es Japas? Ey, Japas. Tenéis luces de escritorio que son peces de estos que iluminan en la oscuridad. Brillante. ¡Es el bajo! Eres genial. Quería hablar contigo. ¡Mikau! ¿De dónde has estado? Me preguntaba, ¿eh? ¿Dónde está Mikau? El concierto comenzará pronto. Ya el líder de la banda ha desaparecido. Evan está encerrado en su habitación escribiendo canciones. No es el mejor momento. Y encima Lulu solo se dedica a mirar al mar. Ni siquiera responde cuando la hablo. Cuando has hecho ya la tontería esta así, te he perdido el respeto. Si pensáis que es porque Lulu no tiene ningún interés en mí, lo entiendo. Pero lo digo porque parece que algo va realmente mal. Hay algo que estás intentando esconderme. No soy quien tú crees que soy. No estoy investigando ni nada parecido. Pero mira, si no empezamos a enseñar pronto, no vamos a estar preparados para el concierto. ¿Practicamos, tío? O sea, yo... ¿Eh? ¿Quieres tocar un poco conmigo? Intenta seguir con tu guitarra las notas que he escrito. Allá vamos. No se me da muy bien seguir las notas, por cierto. Esto es un Simón dice... Esto es un Simón dice... No. Tengo que descubrir cuál... Ah, vale, no. Esa melodía es penosa, hombre. ¿Qué pasa? ¿No estás tocando como sueles hacer habitualmente? Es que he perdido mi toque. Sí, quiero parar. Estoy en una crisis. Tengo el bloqueo del artista. Estás atascado, no te preocupes. Esas son las notas que tocaría un principiante mientras que intenta imaginarse cómo debe venir. ¿Hace graciao? Cuando estás en forma de nuevo, escriben una canción que a la que van se le caigan las aletas. Eh, vale. Tienes que... Tienes que... Sabes que la concha es para sentarse, no para ponerse encima, para creerte superior al resto de las personas, ¿no? ¿Eh? Me hace un poco falta de respeto que no me mires a la cara cuando te hablo, pero vale. Me voy. Paso de ti. Buscaré a ver... Creo que había una partitura escondida en algún sitio. Y... Y tenía que descubrirla, entonces tocaba la canción. Y era como... ¡Guau! Tienes inspiración súper divina. Pero no, en realidad estamos haciendo trampuzas. Ah, Mikau. ¿Qué estás haciendo todo este tiempo? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Eh, bueno, el líder de la banda te ha estado esperando. ¡Deprisa, entra, entra! Es lo que me han dicho las tres últimas veces, pero nunca he estado líder de la banda dentro. Tú eres el líder. Eres el líder. ¡Ey! Bonito piano. Son raspas, pero bueno. Bonito teclado. Me gusta. ¡Madre mía, tío! ¡Qué cara de cabreo que llevas encima! Vale que he estado fuera un tiempo, pero... No, no. No sé para tanto, ¿no? ¿No? No he muerto ni nada por el estilo, si es lo que... ¡Mikau! ¿Qué tal te fue? ¿Recuperaste los huevos? Eh... No. Ah, no has podido conseguirlo después de todo. Ha sido haber a Lulu de atrás mirando al océano. Desde que las piratas robaron sus huevos, se ha quedado mirando al mar y suspirando. Ni cago, necesitamos los huevos salvos y salvos para que Lulu recupere su voz. Nos hemos criado acostumbrados a vivir en un mar pacífico. El único de la tribu Zora capaz de acabar con esas salvajes piratas eres tú, ya que la sangre de los héroes Zora fluye por tu cuerpo. Aún mantendré el secreto del problema de Lulu para los otros miembros de la banda. Creo que el batería lo sabe ya. Todos están pensando en nuestro concierto de carnaval del tiempo, que no se va a celebrar. Spoilers. Ya me lo han dicho en la ciudad. Y no puedo decirles que se ha cancelado porque Lulu no puede cantar... Ah, vale. Vale, que no se lo has dicho. Vale. Mejor que no abra la boca sobre ese tema entonces. Gracias por el aviso. ¿Eso es un Smoking Zora? Es la parte de atrás de un Smoking Zora. Es un tipo con clase. Se podría quitar de vez en cuando los auriculares en todo momento, pero bueno. Me pregunto si este tío no tendrá la partitura que buscó. Creo que estaba escondido en alguna parte. Tenía que hacer algún minijuego o alguna cosa para poder... Para poder llegar hasta allí. Es más, esta es la habitación de la cantante. ¿Qué estás haciendo? Si se puede saber. ¡Cárate! Ahora mismo estoy ocupado. ¡Ah! ¡Me cago! ¡Me pillaste! Y... Lulu se comporta de manera extraña últimamente. Está preocupado. No es que estoy aspirándole nada de eso. No soy de ese tipo de gente. Si... Acabo de recordar que tengo que hacer algo en alguna parte. ¿Qué hora es? ¡Uh! Sí, tengo que ir allí. Tengo que ir ahora. ¡Adiós! Vale. Hasta luego. Mira cómo corre. Tienes tiro. Me cae bien. ¡Hombre! ¡Qué manía! Los tiros estos con las propiedades. Esto es como un boomerang. ¿Podría traer la pieza de corazón? No padre, ¿verdad? ¿Ven a mí? No, no viene a mí. Una lástima. No tengo propiedad. No, no, no me mires inquisitivamente. Eh... La sala de Lulu no está mal. Pero bueno. Voyme. ¿Por qué tiene...? ¡Diario de Lulu! ¡Uh! ¡Qué interesante! Han pasado dos días desde que perdí la voz. No quiero que mi caos lo sepa, así que... He hablado con Evan sobre ello. ¿Cómo? Hace dos días que perdí la voz. Así que he hablado con Evan sobre ello. Algo falla en esa frase y no consigo poner la zarpa sobre qué es. Me ha recomendado que lleve los huevos al laboratorio de desarrollo marino para que los controlen. Creo que los llevaré. Hoy ha pasado una cosa tan terrible que no sé por dónde empezar a escribir sobre ella. Oí un ruido por la noche y cuando abrí los ojos bien os extraño en su meditación. Intenté luchar pero lograron robar mis preciosos huevos. Parece que tras ello... Perdí la conciencia. La conciencia. Hoy se lo he contado a todo a Mikau. La única persona que no quería que lo supiera. Al principio estaba demasiado avergonzada y demasiado triste para hacer nada. ¿Tienen comunicación telepática o algo así? Y con las palabras que dijo Mikau en ese momento sentí que había perdido toda esperanza. Pero por favor Mikau te lo imploro, no hagas nada imprudente. ¿Este qué va? Nada, 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 nada puede hacer que le meta en líos. ¿Verdad que no? ¡Yey! Es súper responsable y se le ve. Han dejado los restos de la batalla por aquí. Las, las piratas. ¿Pero para qué coño quieren las piratas huevos? Huevos de, de Zora. ¡Tú! ¡Tú! ¡Me cago en tu pa... Ven aquí! ¡Alto a la ley! ¡Deja de espiar! ¡Maldita sea! Estaba teniendo un momento privado con las cosas personales de la novia, supongo que será de este tío. O por lo menos... Yo también... Este tío también la debe a cosas. ¿Había algo aquí en la piscina? Esta no, solamente... Conchas de colores super fashions. ¿Esto es en la entrada? Sí, es definitivamente en la entrada. Voy pa... Aquí mismo. Creo que esto era una tienda. No, esta es la parte de atrás. ¡Hola! Eh, voy a... Perdón, perdón, perdón. No, 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 no. No toques. He dejado mi espada forjando, ¿verdad? Mal hecho, porque tenía que haber tocado estas tazotas también. Se me olvidó. Pero bueno, voy a hablar con... No recuerdo tu nombre. Perdona, ¿me lo puedes decir? No. Y a este... He sacado tan triste. Estoy intentando decirte algo. ¿Puedes verlo en su expresión? No. No tengo mi espada, no voy a poder... Tío, esto es prácticamente una espada. Déjame activar el búho. Estúpido juego. Hombre. Me apetece un poco de compañía. Ada, ¿dónde estás? Sé que has atravesado la pared, pero ya saldrás. Ahí está. Cada... Sí, lo que dice en el chat es cierto. Cada miembro de la banda... Lo que pasa es que... Tengo el sonido muy bajo y no lo puedo oír. Toco una canción de un Zelda anterior. Lo que pasa es que no recuerdo qué canción exactamente era. Me parece que uno tocaba... La canción de los templos del Zelda 1. Puede ser que el del piano, no me acuerdo. No voy a volver a entrar, pero... Cada uno tocaba la canción de un Zelda anterior. Así de fondo. En la propia música de su instrumento. Entonces el del batería no se entiende una puta mierda lo que está tocando. Pero no los recuerdo. Son canciones muy específicas. No es que sea la canción típica de... Ni nada por el estilo. Entonces son un poco extrañas de pillar. No sé dónde me estoy metiendo, pero me estoy metiendo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a bucear aquí con los peces. Quiero colismear toda esta zona antes. Tenía que subir al piso superior y no he subido. Esto era la entrada. Ups. Bonito salto. Pero no nos vale para nada. Qué hostia. Vamos a ir como las... Estúpido. Con el pezmoso y con las personas. Andando por el suelo. Y ahora vamos para arriba en lugar de desviarnos. Ah, es que por aquí no es. Es por la otra salida. En el piso superior había cosas que hacer. Me parece que podía conseguir la partitura esa ya. Estaba por aquí arriba escondida. Espero no necesitar el gancho, pero puede ser que necesitar el gancho para hacer lo que tengo que hacer. No. A ver, algo me dice que las flechas de fuego van a venir bien en esta situación. Porque hay muchas antorchas y cosas que encender. Y desde aquí arriba parece un sitio óptimo para hacerlo. ¡Ah, Mikau! ¿Qué está haciendo Lulu? Ah, Lulu se llamaba. Estoy celoso de ti. Podés respirar siempre el mismo aire que Lulu. ¿Cones algo de Lulu que yo no? Conoces su vida privada, ¿verdad? ¿Por qué estáis todos tan solucionados? Es la única hembra que hay aquí. Es maravilloso. No quiero que me... No quiero que me presentes. Con un pictograma. Vale, muéstrame el lado... Muéstrame el lado privado de Lulu. Si es solo Lulu, quiero saberlo todo. Lo aceptaré todo. ¿Sabes? Soy un fan consumado. ¿Quiere una foto privada de Lulu? Claro que sí. Vamos a dársela. Luego la haré. Probablemente la foto cuando esté ya triste fuera en la bahía. No le entusiasme, pero bueno. Vamos a intentar... No te importa que no sea un Zora y esté aquí en su territorio. No, ¿qué te va a importar? ¿Has venido a ver los Indiegogos? Porque no puedes esperar al concierto, ¿eh? He oído que iban a ensayar y estoy esperando desde entonces. Pues espera, espera. Pero las luces ni siquiera se han encendido. Así que parece que... Ahora que espero un poco que este comience el ensayo. ¿Cuándo van a empezar? Venga, quiero ver a mi Lulu. Si enciendo las luces va a empezar el ensayo, pero... No me sé ni la canción, ni la letra. La cantante no puede cantar. ¿Qué es lo...? Vamos a encenderlo. ¿Qué cojones? Tengo una puntería estupenda. Dos luces encendidas. ¡Ah! Se encienden todas las de abajo. Mira, eso que me ahorro. Ya se han encendido las luces. ¿Y ahora? Las luces de escenario se han encendido. En el ensayo comenzará pronto. ¡Ah, Lulu! Date prisa y muestra tu cara en el escenario. Si la presionamos, a lo mejor no se lo toma bien la Lulu. Pero bueno. ¡Eh, Jerónimo! Es la primera vez que me tiro en plancha. No sabía que se tiraba en plancha. He venido a tocar, supongo. Es un ensayo, ¿no? ¿Dónde están las partituras? ¿Alguien me va a explicar cómo va esto? ¡Me cago! ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Las luces están perfectas. ¡Ah, deprisa! Comienza tu ensayo antes de que se apague las luces. ¡Deprisa, deprisa! ¡Voy, voy! Espera, no tengo mi guitarra. La tengo afinando. ¡Ya está! ¡Yey! ¡Yey! ¿Cómo se ensaya exactamente? Seguramente te voy a tocar la canción que debería aprender hablando con el otro tío. ¡Me cago! Ya está a tiempo. Quiero probar los niveles de tu guitarra. ¿Puedes tocarme una nota? Vale. Una nota. ¡Uh! Eso es demasiado silencioso. Creo que lo subiré un poquito. Vale, gracias, me cago. Nada más. ¿Puedes tocarme una nota rápida? Claro que sí, hombre. ¡Ah! Eso está demasiado alto. Creo que lo bajaré un... Vale, gracias, me cago. No, no, nada. No... Esto no servía de nada. Creo que si lo hacía después no servía para algo. Ahora mismo para absolutamente nada. Voy a sacar... Voy a invadir la privacidad de... De... De Lulu, ¿no? Me parece una buena idea. Voy a invadir la privacidad de República.